Y vamos a cambiar el tono de la información hoy, lunes 31 de octubre, porque en la ciudad de Trujillo la mayoría de accidentes de tránsito involucran a motocicletas. Algunas de las causas son el exceso de velocidad. Debido a estas estadísticas, nuestra ciudad será sede del primer encuentro Ivoamericano de Seguridad Vial. La principal causa de accidentes de tránsito en nuestro país es el exceso de velocidad. Es la principal. La segunda de ellas es la imprudencia, sea del peatón o sea del conductor. Después viene la distracción al volante. Y en cuanto a muertos, hablamos de mínimo 3.500 a 4.000 muertos cada año en Perú. Un accidente de tránsito puede ocurrir en cualquier momento, más aún si usted no respeta los semáforos o deja de utilizar el cinturón de seguridad. La imprudencia de algunos conductores y transeúntes han ubicado a nuestro país en uno de los líderes en inseguridad vial. Lamentablemente es una posición de liderar negativa, en este caso porque sí llevamos, hay solamente uno o dos países de Centroamérica que nos pueden superar en la cantidad de accidentes por cada 100.000. Aquí en Perú se contabilizan aproximadamente 35 a 40.000 accidentes que se registran, porque hay muchos otros que no se llegan a denunciar al año. En la ciudad de Trujillo, las emergencias más frecuentes que son reportadas a las compañías de bomberos a través de la línea 116 no son los incendios, sino los accidentes de tránsito. La mayoría de ellos son producidos por motocicletas. Diario, contabilizamos porque a través de nuestra radio escuchamos las emergencias. Mínimo son tres accidentes de moto. En Trujillo, en la ciudad de Trujillo, moto ya, tres accidentes diarios mínimos en moto nada más. Moto, auto, moto, moto camión, moto combi. En nuestro país cada año por lo menos 3.500 personas pierden la vida por un accidente de tránsito. Por ello nuestra ciudad será sede del 14º Encuentro Iberoamericano de Seguridad Vial. Este año le ha tocado a Perú ser la sede de este evento que se realiza cada año. ¿Y en Trujillo por qué? Porque Trujillo es prácticamente el único lugar del país que cuenta con una universidad como la Universidad Nacional de Trujillo, que ya hace cinco o seis años ha tomado conocimiento y ha tomado conciencia del tema de la seguridad vial. Se recomienda a los conductores y peatones evitar todo tipo de distractores y respetar las reglas de tránsito. Recuerde que si usted toma bebidas alcohólicas, no debe conducir.